Esto que está editado a través de My Kingdom Music Un trayazo para los oídos Bueno, nos va a comentar muchísimas cosas, muchísimas cosas a esta hora de la noche Raúl, el guitarrista de la banda, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos, preparados para la entrevista Para la tortura Vamos allá Bueno, Laman on Silent, que se forma ya hace unos cuantos años, ya en el 95, si no me equivoco Ajá, exactamente, en el 95 Ajá, y bueno, prácticamente la banda, lo que es a nivel de sonido, ha permanecido en estos tiempos más o menos estable Estamos llamando a Tarragona, a tierras catalanas concretamente, a que es parte de Tarragona, a la propia ciudad, ¿no? Bueno, nosotros somos de Tarragona, pero yo vivo en la ciudad del campo, o sea, que por eso nos ponemos de Tarragona, que es lo más genial de lo que la gente conoce Ajá, y bueno, del 95 hasta este año que sale este restart, ¿you mean? Ha pasado un largo periodo, tenéis por medio un par de demos, un EP Exactamente, tenemos una demo que fue grabada en el 2002, que se tituló Bamuta, Wards of Silence Ajá, y en el 2004 hicimos la grabación de nuestro mini CD, Reset también Ajá Y bueno, con estos discos, pues, fue un poco el rollo de presentación de la banda, para poder sacar bolos, poder participar en concursos Y más que nada esto, una carta de presentación con el cual luego, más adelante, poder grabar algo ya en serio, con caras y ojos, como es el restart your mind Ajá, si ves que me equivoco ahora mismo, contigo está Edu a las voces, Dael a la guitarra, Iván a los teclados, Javi a la batería y... Y quién más, que me falta alguien Mira, pues, está la formación actual, hemos cambiado a Dael de guitarra, y ahora tenemos a Isaac, que entró hace un par de meses a la banda Es un amigo de la banda, que conocemos de toda la vida, y se salía los temas, y fue un cambio uno por otro Y bueno, y lo que tú dices, pues está Edu, Skrimer a las voces, SS Guarnido al bajo, yo Raúl a la batería, Aya la batería a la guitarra, Javi a la batería Y van a los teclados, y la nueva incorporación, como te digo, Isaac a la guitarra De todas formas, no ha habido mucho tiempo, desde el 95 hasta el 2003, que sale la demo, ¿qué sucedió en todo ese espacio de tiempo? Uy, en este espacio de tiempo han subido muchas cosas, desde el inicio de la banda, que era en plan, como un modo de escape De la rutina diaria, de dos amigos toda la vida, que éramos Dael y yo, que nos conocimos hace mucho tiempo Y planteamos hacer algo, de tocar más que nada por hobby, sin la afición a tener nada más allá de lo que es simplemente caer en el local Y pasar un buen rato entre amigos Pero ya te digo, hasta el 2002, que es cuando ya tenemos una banda consolidada, que dijimos, ostras, pues parece que la gente que estamos ahora No llamo bien entre nosotros, podemos intentar hacer algo más de lo que es las puertas de nuestro local Que hay que hacer para nosotros solos, intentar dar a la banda a conocer, cuanto más lejos mejor Y es entonces cuando decidimos grabar nuestra primera CD demo, con nuestro técnico de sonido, Joan Catalá De todas formas, también el sonido ha ido evolucionando, aunque siempre dentro de la escena extrema, dentro de lo que es el death metal melódico Pero quizás en este material se abunda un poco más la influencia de algunos samples, algunos teclados Pero bueno, también, sobre todo, lo que destaca son las bases fuertes, potentes y las voces de Edu atronadoras, ¿no? Sí, sí, las voces de Edu, la verdad que están acertadas al máximo Cuando fuimos a grabar el estudio, puse una garra increíble, una gana de comerse el estudio, impresionante Y es así lo que se refleja en este video, una voz llena de rabia y de potencia Que bueno, para decirte que mientras grababa, el técnico tenía que bajar, lo que era la ganancia de mesa Porque le picaba siempre, de la rabia que tenía al lado de cantar A nivel de grabación, ¿qué podrías destacar? Aparte de lo que me estás comentando, de eso de tener que bajar la voz y demás ¿Qué cosa o qué momento puntual destacaría de toda esa grabación? Ostras, pues el momento puntual, lógicamente, es cuando terminas de hacer la grabación Que ya lo tienes todo grabado, lo tienes todo Que en teoría ya el siguiente paso es el máster Pues dices, bueno, vamos a escuchar a ver lo que hemos grabado entre todos Y a ver el resultado más o menos que puede ser final Y cuando después de tanto tiempo, fueron casi dos semanas de grabación De ocho horas diarias, fines de semana ni nada, fiesta, día tras día Claro, cuando llega el día en el que ya lo tienes todo grabado Y dices, vamos a escuchar por menos un tema Y el técnico de sonido que fuimos a grabar a Lorca, a la sala de máquinas El Lorca, Murcia Cuando nos puso esa primera canción, me dijo Bueno, esto puede quedar así Y dijimos, ya Pues sí queda bien, sí Y quedó bien y mucho mejor después de que se masterizara por Jonas Krurjen Que ha trabajado con gente como Skarsimetry O que es de Skarsimetry en Suecia, ¿no? El master, el toque final lo hizo Jonas Gildjian Que como dices, ha trabajado con bandas como Centinex Con bandas como Skarsimetry, de la que es la guitarra actualmente Efectivamente Skarsimetry, los Sonic Syndicate Y un montón de bandas más que ahora mismo no caigo en la cuenta de cuantas Porque ha trabajado con muchas, muchas bandas Y bueno, después que es de la pincelada final Junto a nuestro técnico de sonido, como te he dicho Que ya desde el 2002, que viene con nosotros Que sé que hace siempre el retoque final El punto que él sabe que nos gusta Porque claro, lógicamente, tantos años juntos con él Él sabe el resultado final como queremos que quede Y él es junto con Jonas que matizaron este punto final Que hizo que el bandas, dijéramos, ahora suena bien Y ese punto final, ese toque y ese resultado Supongo que súper contento, súper ilusionado Y cañonazo, ¿no? Hombre, claro, contento siempre estás A ver, porque estás viendo lo que realmente has trabajado Día tras día en el local Mucho tiempo de ensayos Mucho tiempo de mezclas De producción De trabajar Y cuando llega el momento final que escuchas este Dices, hostia, sí que queda bien Siempre eres consciente que podrías haber hecho mejor Porque siempre están las típicas Cuando quedamos en nosotros Dicimos, ostras, aquí teníamos que haber hecho esto Teníamos que haber jugado más con este riff Aquí esto se repite demasiado Y puede resultar algo pesado Pero bueno, está grabado La verdad que quedamos muy contentos del sonido De la manera en que lo grabamos La composición que tuvimos Y realmente es un tema que nos gusta De todos los nueve temas que compone Se compone este RESTAR Yoming Aparte también Que quiero que me digas Por qué ese título ¿Cuál de ellos es el que os resultó Más complicado de terminar? ¿Y cuál es el más fácil O el que salió más rápido? Pues mira, el que salió más rápido Si no me equivoco Fue Pepperdoll Sí, fue Pepperdoll Que el de Pepperdoll Lo compusimos prácticamente En una tarde Siempre trabajamos en la forma de trabajar De que uno trae la idea principal Dijéramos que es Como una preescucha del tema Y entonces lo demás Aportamos nuestro granito de arena Con el que ya das el toque final al tema Claro, das el toque final en ese momento Te vas ensayando Vas tocando más veces el tema Vas dándote cuenta De que dices Ostras, aquí podemos meter esto Aquí podemos hacer este cambio Hacemos bien ese resultado final Pero bueno, prácticamente Este tema de Pepperdoll Se hizo prácticamente en una tarde Entre todo Lo matizamos en una tarde El que más duró Y el que más nos costó De sacarlo Fue Homeless in the World of Songs Este fue el que más El que más tardamos No sé si porque Ya hayan muchos temas compuestos Llegó un momento En el que también Teníamos una saturación mental De música De coger influencias de aquí Influencias de allá En la que este tema Hizo que Parásemos un poco de componer Y dijimos Bueno, hasta aquí ha llegado este tema Vamos a dejar de componer Nos tomamos una semana Dos o tres semanas sabáticas En plan descanso No escuchamos música No escuchamos nada Y que nos vemos al local A ver qué sale Y así fue como este tema Hizo que Estaba la semana De lo normal De componer ¿Por qué Restart Your Mind? Restart Your Mind Porque Mira La idea principal Era que El grupo Nosotros mismos Necesitamos un Un reinicio Un reinicio De lo que era La Mesa of Sirens El trabajo de la Mesa of Sirens Y Y la idea que teníamos De expresar Era bueno Nuestras letras No son una Crítica social Sino que Queremos expresar Algo Que nosotros Entendemos Como una mejora Que nosotros entendemos Podemos estar equivocados Somos los Conscientes De que Nuestra Creencia Puede ser errónea Pero creemos Que entre todos Tendríamos que hacer Un reiniciar De nuestra mente Para que el mundo Fuera mejor Me refiero Con el Cambio climático Que está habiendo Las noticias Cada día Ver la tele Y ves cada vez Más desastres Entonces cada vez Dijimos Esto es El grupo En sí Nosotros Y el mundo Necesita Reiniciar la mente Y eso es lo que salió Restar Your Mind Y ese Resurgir De la mente Del grupo De todo De Denunciar Lo que se ve Diariamente ¿Está marchando Por buen camino O no está marchando Por buen camino Lo habéis conseguido Se está consiguiendo ¿En qué proceso En qué parte Del camino Se está? Bueno pues Ahora mismo Estamos en la parte De promoción Publicidad Y Todo lo que pueda Surgir Referente a nuestro CD Es bienvenido al grupo Siempre decimos Con los brazos abiertos A nuevas propuestas Nuevos comentarios Nuevos fans Que te dicen Para hacer la review La verdad La review que estamos Recibiendo Son buenas Siempre hay malas Claro está Pero las malas Las preferimos olvidar Y aprender de ellas Que también nos enseñan Muchas veces Las malas críticas Te enseñan Realmente El qué debes de corregir O dónde está el fallo Que tú mismo En tu banda no ves Y que otras personas No son capaces de decirte Entonces De las malas De las malas atendemos Y de las nuevas Pues la verdad Que nos alegramos También tengo que decirte Que tenemos más buenas Que malas Desde que esto salió Se puso en circulación Pues hace realmente poco ¿No? Sí El 19 De febrero ¿De marzo o de febrero? De marzo De marzo No es veros Sí, ostras Es que me confondo Con la presentación del disco Que hicimos en Tarragona Yo digo Igual Tienes razón Igual me he liado yo Pero seas tú mejor que yo Sí, sí, sí No, no, no Igual Bueno Me ocurrió el otro día También con una persona Igual la he pifiado Y si no, no, no Aquí está la prueba Que tú no te equivocaste Ahí está Que no te equivocaste Me equivoqué yo Con la presentación del disco Porque el disco salió El 19 de febrero Y la presentación Fue en Tarragona El 19 de marzo No pasa nada A lo que estábamos Que ya se me va Un poco la pinza Bueno Pues macho Ya se me ha ido Sí, bueno En ese proceso A nivel de promoción A nivel de entrevistas De radio ¿Cómo lo lleváis? Bueno, bien Lo que es la promoción Estamos teniendo muchas Muchas entrevistas A través de radio Como por ejemplo La vuestra Ahora mismo Que ahora viven La oportunidad De hacer una entrevista Y poder dar a conocernos Más la banda Que es lo que realmente Nos interesa Y bueno Pues eso Podría decirte Que casi prácticamente Llevamos un mes Que cada semana Tenemos una entrevista Radiofónica Pero es que Entrevistas Mandadas por mails Y es que ya no sé Siete de las que llevamos Llevamos un montón Y la verdad que Cuando vas haciendo Entrevistas La gente Se vuelca A ver Ves que se informan De ti Como ahora es tu caso Que tú me has dicho Realmente la fecha Del CD En el que salía Realmente esa gente Que está documentada Que por lo menos Se han interesado Por el grupo Y eso la verdad Que hace que el grupo Crezca más Tengamos más esperanzas Más expectativas De hacer un futuro Más el que Y que le llegue Más lejos todavía Luego continuamos Con ese apartado De la promoción Ya me vino El flash Y la nota Que tenía por aquí El orden Que viene De los temas ¿Lo habéis puesto Por algún motivo En especial O no? Porque al escucharlo Parece como que Estuvieran ensambladas ¿Sabes? Como que Como si todas Fueran una pequeña historia Dentro de una historia No sé si me explico Y no sé si eso Fue estudiado O directamente Salió así ¿No? No La verdad Que cuando Estuvimos en los temas Sin ningún orden Previsto Y la escucha El grupo Pues entonces Cuando dijimos Bueno Este es el El orden Que debería seguir Porque aunque No esté pensado Y no esté preparado Los temas Es real Es real lo que tú dices Parece que se tengan Todos como una línea Una misma línea En la que uno vaya A continuación del otro Que sea como algo conceptual Pero bueno No O sea Lo que es A la hora De expresar el mensaje Lírico A las voces No tienen nada Que ver una con otra Pero sí que Hemos querido Conservar Riffs Y hemos querido Conservar Algunos detalles De otros temas Incluidos en otros Por ejemplo Claro El ejemplo está En la de En la última En Homeless ¿Verdad qué es? No me acuerdo Es la última Es igual El último tema Del CD En el que quisimos Meter Algún detalle De todas las antiguas De las anteriores canciones Que surgen A lo largo del CD Y esto es lo que hace Que también ese tema Puede hacer un poco De remake De los ocho temas anteriores El Holy Face El Holy Face Exactamente Bueno Ahora sí que ya Regreso a lo que es La promoción Estabas comentando De cantidad De entrevistas Cantidad Tanto de radio Como de escritas La semana pasada Entrevistaba A la gente De Rise to Fall Que también son Compañeros de ustedes Con Stygia Management Nos comentaba Un poco Bueno Que eso Que la gente Está recibiendo Cantidad De saludos De contactos De mail Bien por MySpace Con correo electrónico Web y demás Por el hecho De Bueno Primero Por salir Tienen un sello Discográfico Extranjero Vosotros también Vosotros con My Kingdom Music Que luego ahora me dirás Cómo surgió esa idea Y también por el tema De cantar En idioma Anglosajón Inglés Todo eso Crees tú Que realmente Ayuda a que la banda Se expansiona más Que tenga más prestigio Que se difunda más Cómo ves tú Todo este tema ¿No? Sí, hombre Claro A ver El hablar El hablar En inglés En la letra Que sea en inglés En el anglosajón Como dices Esto Lógicamente te abre Mucho más campo Que no en el Hablar en castellano A nosotros Lógicamente Nos gustaría Hablar en castellano Pero lo primero Es que Queríamos saber Más de lo que es La frontera En España Queremos saber No son otras fronteras Y aquí también Con los dos discos Anteriores Tampoco veíamos Que el público No el público Porque el público Español siempre Nos ha recordado mucho Sino lo que es La industria Discográfica Aquí en España No nos da Ningún apoyo Y bueno Ya tras contactar Con muchas discográficas Y tal y cual Pues te das cuenta De que La salida De este Desgraciadamente De este tipo De metal Es fuera de España Y que No te lo piden No te lo exigen Pero siempre te preguntan ¿En qué idioma Cantas? Al ver que eres de España Claro Cuando dices inglés Entonces ya Es el primer paso En el Venga Vamos a hablar A partir de aquí Y eso fue Eso es lo que hace Que nosotros Desgraciadamente Tengamos que renunciar A nuestra habla Y adoptar Por otra lengua Es ciertamente Bueno Lo que me estás comentando Es súper interesante ¿Tú crees que aquí en España Quizás Los medios Quizás los promotores Quizás Todo Entramado Salas Todo esto Que se llama metal ¿Tú crees que Se basa siempre En los mismos estilos Los mismos grupos Las mismas historias Siempre Desde hace muchos años Que está todo Como todo Muy encasellado Que siempre Estamos con unos estilos Power metal Heavy metal Un poquito De trash metal Y poco más Y que estilos Digamos de metal Extremo Black metal Etcétera Que eso Te busca la vida Fuera Si te pilla Un sello Extranjero Pues mejor Que mejor O no Pero Según tu opinión Según una banda Todo esto ¿Por qué crees Que sucede en España? Porque no sé Si en otros países Sucederá algo igual Hombre A ver Yo por otros países No sabía decirte Cuál es el estilo Que más puede aportar Al público Lo que sí sé Es que A ver Es lo que estamos viendo Aquí en España Que Un grupo de Metal extremo Como podemos ser nosotros Lo tiene mucho más difícil Que en una banda De heavy metal De toda la vida Así que A la hora de hacer Conciertos A la hora de programas Festivales Siempre piensan En las bandas Grandes O en las bandas Más consuelo Nombre del mundo del metal De heavy metal Y las bandas Que cuentan De metal Al underground Siempre la dejan Como teloneros Como grupo Que abre el festival Y es Es una lástima Porque hay grandes bandas Del metal Underground Como el black metal Como tú dices Pues que Las escuchas Y no tienen que enviar A grandes bandas De heavy metal Ya con renome Aquí en España No sé Siempre estamos En la misma rutina En el que Todos los festivales De España En el que va Siempre está Los mismos grupos Son los que no quiero mencionar Pero bueno Si ves carteles Aquí Siempre están Los mismos grupos Los ves fuera Y hay como otro Abanico más De grupos Parece que abren Un poco más El estilo Sí que está De metal De toda la vida Los grupos De toda la vida Pero también Dan más apoyo A nuevas promesas Dan más apoyo A bandas Que no tienen Tantas tablas Dentro de un escenario Es otro campo Es otra manera De ver el metal Y de De iniciar Un festival Un concierto Y de entablar Contactos En general Y qué condimentos Qué circunstancias Crees tú Que deben de darse Aquí para que Por ejemplo En un festival Se abra más El abanico O en los medios De comunicación O en las revistas En fin Qué condicionantes Se deben de dar Pues la verdad Es que La condicionante No sabía decirte Una fórmula En el que Poder apoyar Más a este tipo De bandas Porque realmente Dudo de que lo haigas Ya hay promotoras Como por ejemplo La que estamos Nosotros Stigia Management Que apuestan Únicamente Por bandas De metal extremo Lo que pasa Que claro El desembolso Inicial Pues de mal Alguna forma Del patrimonio Inicial Que tienen Creo que Debe ser mucho Mucho Más inferior Es inferior A lo que una Promotora como Indie Rock Por ejemplo Que es muy conocida Aquí en España A la hora De hacer un festival Ya te cuentan Con bandas Pues como Metálicas Como Aerosmith Y aquí ellos Pues por ejemplo Pues tienen A la hora De hacer un festival A la hora De hacer un concierto Tienen que optar Por bandas De metal underground Que son muy buenas Pero optan por eso Por bandas De que El caché Es muy 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 bajo Y a veces No colan ni caché Por tocar Y digamos Como que hay Como dos caminos Como dos líneas Como paralelas Que van circulando ¿No? Si Digamos que están Los pobres Y los ricos Bueno Veo por aquí En vuestro MySpace No lo sabía Porque hay que decirlo También es importante Encargo de Merchandise Camisetas Muy bonitas Por cierto Alignment No silent Arroba Jamel.com Y bueno Ya que estamos ahí En el MySpace Que lo estamos supervisando Por arriba Muy buen diseño Felicitar a vuestro diseñador Lime no silent Pues eso Dentro de la plataforma MySpace Lime no silent Y también la web Lime no silent Me imagino que a través De todos esos contactos Aparte de De vuestro Merchant También se puede Conseguir este Extraordinario Restart your mind ¿No? Exacto Como muy bien dice Todo lo que es Merchant de la banda Lo podéis conseguir A través de nuestra web La que tú has dicho MySpace El .com La podéis conseguir aquí En el cual Contactéis A través de nosotros Y también lo podéis hacer A través de nuestro Manager Bienestigia O bien con nuestra Bicográfica Y bueno El tema del MySpace Que agradezco que te guste El diseño de las camisetas El diseño de este Todo eso es de la misma persona Que es nuestro bajista Que es Sergio S.C. Guarnido Y él es el encargado De todo lo que es La imagen Web Online Merchant CD Todo La imagen la hace él Pues también felicitarlo Por la ilustración De la portada ¿No? Sí La verdad que también Hemos tenido críticas Acerca de la portada La gente Críticas Sobre cuáles O cómo Buenas me imagino Buenas, malas Buenas, buenas, buenas Cuando Es un chaval Que sabe bien Lo que queremos También Lo hace muy bien Y se dedica a ello Y bueno Siempre que hay una crítica Hay una crónica Hay una entrevista Siempre está el tema La portada Y el diseño web Que es Un más añadido al grupo Que la gente La verdad que Siempre te lo dice Ostras La portada es muy buena Es una gran portada El diseño web Hostia Está todo muy bien Está todo muy redactado Todo tiene su temática Tiene su color Y es algo que Te lo dicen muchas veces Y dicen Ostras No sé El verlo así De esa forma Que me lo ven Bueno Bueno para ir Finalizando Tres puntualizaciones Primero Ya lo hemos comentado El amigo Jordi Estigia Producciones Estigia Management Cómo se está Trabajando con él Me imagino Y los resultados Que se están viendo Me imagino Que todo correcto Todo bien Y también Me gustaría Un poco Pues que comentaras Los conciertos Que están más cercanos Si tenéis palabra De algún festival Un poco A medio y corto plazo La actividad De la banda Bueno mira Pues ahora mismo Teníamos previsto Tocar con Evergreen El próximo 31 de mayo Pero desgraciadamente Se ha alcanzado El concierto En Barcelona En la sala Salamandra 1 Así que lo que querían Si eran Ir a ver a Evergreen A nosotros Incluso Tendrán que esperar Otra ocasión Y bueno pues A partir de este concierto Tenemos Apalabrado Pero nada Oficial Varios conciertos Por España Incluso Estamos planteando No se puede salir fuera Con los amigos Rise to Fall Que es lo que dije Que te viste Nos van pasando entrevistas Estamos mirando De salir fuera Dos bandas Hacer algo juntas Ya que estamos los dos Con Estigia Management Y ellos son los que están Currándose Lo que serían Nuestro tour Por España Y fuera de España Los miembros de Estigia Los dos Jordis Los dos se llaman Jordis Y ellos son los que Día a día Están llamándonos Oye que os parecería Tocar aquí O para hacer que acá Pero bueno Simplemente son Palabras En las que todavía Lo podemos confirmar Porque no hay nada Cerrado todavía Porque muchas veces Quieres adelantarte Y decir Ostras tenemos estas fechas Porque te hace ilusión Pero a fin y a cabo Esa fecha nunca llega Porque es eso Ahora mismo son palabras Y no podemos decir Vamos a tocar aquí Vamos a tocar allí Y no queremos Tampoco crearnos Más esperanzas Pues a ver si Se va cumpliendo Y se van llegando Esas fechas La verdad que sería Realmente interesante Las dos bandas Girando O haciendo algunas Algunas incursiones En otros países ¿No? Hombre si Será lo suyo A nosotros la verdad Que nos gustaría Tenemos mucho contacto Con todas las bandas De management De Stigia Tengo mucho contacto Pero especialmente Con Rastofol Tenemos un cariño especial Somos grandes amigos Lo que es el estilo También nos une mucho Porque podríamos decir Que las dos bandas Se semejan musicalmente Aunque cada uno Tenga su estilo Más particular Su forma de tocar Su forma de componer Y las dos otras veces Hemos podido tocar juntos No hace mucho Tocamos en Bilbao Con Sonos Silence Y de Rastofol Y nosotros Y la verdad que El tocar con amigos Hace mucho El conocer a los Amigos Con la gente Que vas a tocar Antes o después En el escenario Hace mucho 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 Y siempre que hemos Tocado con ellos Hemos compartido Muchas experiencias Y que andas Aníndotas con ellos Ya para ir finalizando Me gustaría Que un poco Condensaras En pocas palabras Este Esta carta De presentación Al fin y al cabo Es ya vuestro Disco oficial Restart Your Mind Me gustaría Que lo condensaras Que dijeras Pues bueno Esto Que la gente Puede escuchar Es esto La banda en este momento Es esto Me gustaría que Un poco Hicieras un pequeño Resumen De lo que es Este material Bueno pues La banda Lo que hemos Querido hacer En este Restart Your Mind Es una Oleada nueva De metal Que se está saliendo Actualmente En el que nosotros Siempre hemos Partícipes de ello Siempre hemos tenido Nuestro propio estilo Pero en este CD Dijéramos que hemos Querido hacer un paso Más allá Dentro del metal Meter No nuevas fusiones Porque hoy en día Creemos que realmente Está todo Ya inventado Algún día Se hará alguna Novedad Pero dentro del metal Está todo fusionado Está todo mezclado Y aquí hemos Querido meter Una mezcla Entre Melodic Death Metal El metalcore nuevo Que se está tocando Con una base industrial Y eso es lo que Creemos que hace El CD nuestro Especialmente Más atractivo Y realmente así Nos lo ha hecho llegar La gente Que sí que había Hay bandas De metalcore De Melodic Death Que incrementan Teclados A modo atmosférico Pero nosotros Hemos querido darle Un punto más De protagonismo A los teclados En nuestro CD Y eso es lo que hace Que este Restart Your Mind Sea un poco más atractivo Que en otras bandas Al oído De todas formas La garra La fuerza La energía Están presentes Como te dije al principio En todas esas bases Y en las voces Y en esos riffes Mortíferos Y también Como no En el En el samplear Toda esa contundencia Con lo que tú estás comentando De los teclados ¿No? Sí, sí A ver, claro Lo que es la voz cantante Y no nos engañemos Es metal Es metal La gente que venga A escuchar teclados Industrial No lo van a encontrar aquí Es metal Simplemente Y puramente metal Guitarra machaconas Voces llenas de rabia Unas baterías A las que el bombo Se ha trabajado Día a día Minuto a minuto Se ha trabajado Para llegar a la perfección Tanto en CD Como en directo De la competición De la competición De la competición Entre la base rítmica El púa contra púa Y eso es lo que hace Que el CD suele realmente Grande y gordo Pues Raúl Podemos decir que me gustaría escuchar Homeless in the wall of soul Es un tema muy cañero Con mucha rabia Creo que estamos hablando antes Y que es realmente La carta de presentación del CD Pues la carta de presentación del CD Y también por añadido de la banda ¿No? Exactamente Para añadido de la banda Pues Raúl Un verdadero placer Igualmente Salva Suena el tema a continuación Y bueno Para todos ustedes Suena ese tema incluido En Restart Your Mind Laments of Silence Desde Tarragona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!